hoy en la cocinita joven se come saludable veremos distintos platos y tablas preparados a base de condimentos artesanales conservas y mucho más a cargo de lian chef en la cocinita joven de buena noche joven gracias pachi sin lugar a dudas la mejor manera de mostrar y manifestar nuestras emociones y sentimientos indiscutiblemente es a través de la gastronomía de la cocina y qué bueno es conocer de manera más cercana este emprendimiento así que con el aplauso recibimos a nuestras amigas de lian saludos por acá hay a mi amiguita acá a la jefa que me va a contratar y a la mini chef muy bien emocionadísimos de recibirles esta noche en buena noche como se siente muy bien muy emocionados por la invitación de verdad es una gran oportunidad aquí nosotras le vamos a mostrar cómo hacer una tabla de queso y fiambre en esta oportunidad definitivamente vamos a poder disfrutar no solamente nosotros aquí vamos a degustarla pero ustedes en casa del proceso de elaboración y cómo se hacen y son pasos súper fáciles me imagino y asumo que todos ustedes pues le van a dar su toque personal y que pueden hacerlo en casa de la misma manera y en tu caso participaste en masterchef que fue una gran experiencia y que hay también aprendiste muchísimo claro que sí siempre se aprende todas las experiencias son buenas en la vida siempre hay que intentar las cosas porque si no lo intentas pues no sabes si no se pierde nada en tu caso tú estás bajadora desde el principio de comprensión hay estado en pie de lucha cuéntame ya tienen como siete años más o menos en la jornada así así es tu proceso ahí tú tú labores de colaborar y también cocinar ayudar a hacer muchas cosas también aprender también hay un minuto que dice que las mujeres de color cocinan bueno que las mujeres de color cocinamos entonces la pregunta aquí sería cierto me dice que si están corroborando la pregunta sería quién cocina mejor la rubia o la negra bueno dice le frank que el maestro enseña y el alumno emprende más por eso que yo voy a aprender porque ustedes me van a enseñar y ustedes en casa también van a buscar nota van a tomar nota de todo lo que vamos a hacer vamos a hacer esta noche una tabla de queso y fiambre muy bien aquí todos vamos a aprender hacer eso bien práctico una visita de rápido vamos a hacer una tablita que viene el color se puede hacer si usted al igual que yo es de las personas que definitivamente en la cocina no tiene experiencia no se le da bien bueno pues en pantalla durante todo el transcurso de esta conversación vamos a tener los números telefónicos y redes sociales para que la puedan contactar si no se le da bien no hay problema ella lo hace por usted vamos a comenzar para implantar el procedimiento para hacer adelante vamos a empezar con lo que son los quesos muy bien ese queso de cabra muy rico que tú quieres probar por supuesto hay tengo experiencia en la gastronomía esto se puede jugar mucho con la creatividad así es muy bien no solamente se limitan a hacer tablas de queso también tienen otra variedad y sirven y brindan otros servicios claro nosotros hacemos picadera para fiestas cumpleaños eventos hacemos buffet también tablas personalizadas paellas muy bien rica también a domicilio todo paella y también paellos no hay problema por acá porque estamos ahora mismo pues manejando lo que son los cubiertos los guichillos entonces tenemos que tener un corte de cuidado con eso gracias cuáles son los platos cuáles son la parte gastronómica que más se busca en el día chef que es lo que más se busca lo que más se pide muchas cosas buenas y qué es lo que más tú disfruta hacer allá yo como colaboradora que eres yo creo que ya lo que más disfruta son esos bufes los bufes los bufes sí cuál es tu especialidad cada quien tiene algo que se identifique que le queda bien el pastelón el pastelón ay qué riquísimo el pastel de goja el pastelón maduro muy bien muy bien ok aquí estamos haciendo como un sisac sí vamos a darle vamos a darle la creatividad muy bien vamos a darle forma a nuestra tabla de esta manera que quede bien bonito ahora porque se vamos a hacer algo que sea que sea lindo por supuesto yo por lo menos yo que soy de las personas que comen con la vista soy muy visual la parte creativa siempre se debe de darle rienda suelta a la hora de hacer un emplatado esta tabla señores vamos a ponerle hoy los ingredientes queso vamos a ponerle jamón que otras cosas le vamos a colocar vamos a colocar chorizo chorizo muy bien y las ventajas si tú me corriges y no estoy en lo cierto es que se puede se puede jugar muchísimo a la hora de la realización porque se le pueden poner otros elementos con lo que usted tenga en casa que es lo más fácil lo que uno tenga en casa que frutas que mermeladas que panecillos eso va a depender mucho del gusto de la persona muy bien me decías al principio de que también brindan el servicio de bandejas personalizadas claro que sí y solamente para las personas de acá del cibao de santiago o también para la gente de moca no sé si en puerto plata si están cerquita se le hace se le hace su servicio a domicilio claro que muy bien muy bien ahí estamos en el proceso yo voy a hablar aquí con 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 mi amiguita que es tu hija cuéntame que es lo que más te gusta que tu mami te prepare en casa en casa a mí me encanta que me prepare pastel en hojas pastel en hojas y cuando tú seas grande tú quieres ser como tu mami ché sí y qué tú sabes cocinar me imagino que ya tú vendrás a la cocina y comienzas a hacer tus pasitos ahí tus pininos en la parte gastronómica qué te gusta hacer en la cocina a mí me gusta hacer mucho unos huevos ricos hay unos huevos a mí también pero yo no lo sé hacer soy malo en la cocina mi amor soy malísimo vamos a aprender esta rosa se ve mucho a través de las redes sociales el procedimiento como se hace pero he fallado mucho en el intento cuál es la técnica para que quede bonita mira que facilito mira que facilito solamente vas colocando aleatoriamente ok al final haces presión a donde la quieres poner listo y listo ahí tenemos una rosa bien el problema que en teoría se ve bien fácil está que en práctica yo lo puedo hacer de la misma manera verdad claro que sí claro que pues tenemos un lugar físico donde podemos visitarla donde se puedan hacer los encargos las órdenes nosotros por ahora solamente estamos a través de las redes sociales a través de mi whatsapp por pedido por encargo vamos a domicilio muy bien ocho cero nueve tres siete cero veintidós treinta y tres es el número telefónico y también ahí están las redes sociales arroba liam rayita abajo chef para que pueda contactarla y bueno buscar sus servicios que desde ya se los recomiendo porque veo la forma de trabajar definitivamente la parte visual se ve espectacular yo sé que sabe rico algo que quieras agregar mi querida lia de tu emprendimiento de mi emprendimiento bueno que lo hace diferente a ustedes porque tú sabes que es un mercado que aparentemente es competitivo que es la magia donde está la magia de lianche la dedicación cada detalle cuenta muy bien muy bien y en lo del emprendimiento hay que ser bien perseverante y constante y salir de la zona de confort ahí ahí está la magia y la clave hay que ser constante en el emprendimiento para ver los resultados ahora vamos a colocar mermelada ahora vamos a colocar la mermelada esta se puede utilizar para los palitos ok panecillos para que una tabla de éxitos a más o menos cuál es el mínimo de alimento que se le puede colocar 34 de manera es que eso no hay ningún inconveniente porque como te había dicho eso depende de los gustos a mí me gusta hacerla bien variada mixta ok ahí tenemos la mermelada ya le pusimos acá las pasitas ok los palitos ahí para darle una amplia variedad aquí te voy a ayudar por acá una variedad amplia a la hora de degustar los palitos también colocamos y reitero también si tienen frutas se le puede colocar de la misma manera león en pantalla en las redes sociales para que puedan contactarla y requerir su servicio reiteramos que no solamente se limitan a la tabla sino también a la amplia variedad de gastronomía y también de emplatados y de platos para eventos cierto boda bautizo bautizo cumpleaños muy bien no nueve días bueno pero es válido porque si me llaman y me dicen que lleve comida para allá pues yo la llevo también le podemos colocar para divorcios de igual manera hay chocolate claro que si porque no para que tu veas que yo soy tu amiguito para los amantes del chocolate yo me voy a autorrobar un chocolate y te lo voy a dar a ti ahí está toma te lo regalo ahí ¿cómo fue? yo tengo la ok pues me devuelvo entonces lo pongo acá ay dios mio está bueno que me pase aquí estamos señores miren que chulo miren lo que yo hice a base de mi esfuerzo permiso yo sacrificio gallo enfócame gallo tú sabes que yo siempre te doy de los míos te voy a dar de esto gallito 10 de 10 Argeni ¿qué pasó? ¿qué pasó? te cuento gallo sube conmigo porque tengo una buena noticia una buena información y es que le dimos la bienvenida a junio tú sabes que yo cumplo años poco hace 5 o 4 días 4 días estoy de fiesta de cumpleaños pero aquí como plataforma comunicacional siempre buscamos informaciones y me cuenta que hoy estás de fiesta de cumpleaños así que todo el equipo de buena noche te desea todo lo bueno y bonito de la vida gracias feliz cumpleaños que papá dios te dé mucha vida mucha salud y te dé la fuerza para seguir trabajando y sacar hacia adelante este emprendimiento con constancia entrega y esmero gracias yo sé que tú me vas a decir algo para tu mamí que cumpleaños hoy que tú le quieres decir a tu mamí que cumple hoy 15 años ayude ahí que lo pases bien gracias te quiero mucho un beso un abrazo que bella mi amor gracias por acompañarnos ven morena dame un abrazo gracias a ustedes por la oportunidad tengo que que disfruten yo quiero que todos coman que no se me quede nadie de aquí sin comer sin probar pero eso fue para mí o fue para todo esto porque eso fue para mí que tú me lo hiciste o sea a ti no te gusta compartir no mana porque no no que es el reto debo de saber quién cocina mejor la morena o la blanquita eso tenemos que más adelante investigarlo gracias reitero pasa yo sé que tú has pasado un día bonito pero yo sé que la noche será más bonita claro que sí lo he pasado lindo claro que sí gracias por pasar tu cumpleaños con nosotros vamos a probar acá todos los chicos que están ahí que van a tocar también le voy a dar a todos para que tengan buena energía ustedes vamos a una breve pausa comercial pero cuando retornemos vamos a seguir disfrutando del programa Soberano el único buena noche ya volvemos